Esta semana en Para Ti, un especial belleza imperdible. Te adelantamos lo último en fórmulas con efecto frío y aguas micelares. Te contamos el plan Bikini Express para que llegues increíble al verano. Y todo en make-up. Además, un especial de prendas para estar cómoda pero elegantes. Ya salió Para Ti.